El se vuelve a ser Sergio, elabora el mensaje, no tiene precio Decidí soltar lo que llevaba dentro, aprendí a valorar la música por sus textos Momentos malos pasaron al pasado gracias a mis retos Cuanto más fuerte me hago, el corazón más se ablanda Mantas no quitan el frío de esta guerra santa Vidas estancan, no aguantan la presión Contestación del alma aumenta mi paz interior Y yo, guiado por hadas entre caminos oscuros Usando la metáfora para perforar guiones absurdos En este crudo mundo donde la opinión tanto cuenta Firmas de cera se deforman en monstruos de las cavernas Y nada, nada, ya nada, es lógico, mi estética, na Pero el léxico deja atónito, este en mi ámbito lo cambia todo En mi habitación gran gravitación entre la música y yo Más realidad que ficción Aprende, escucha, resiste y comprende Que el camino es recto si coges la senda verde Golpea, aguanta, se cauto, tranquilo El mensaje es que no te rindas por mucho que estés al filo Aprende, escucha, resiste y comprende Que el camino es recto si coges la senda verde Golpea, aguanta, se cauto, tranquilo El mensaje es que no te rindas por mucho que estés al filo Hijo de padre y madre insuperables Que nadie hable, todos cables se los recompensos siendo responsable Haz de saber qué hacer, en cada momento tienes que ser cuerdo Por eso en esto pienso y siento Que estaría vacío sin el hip hop Aquellos momentos únicos que viví solo yo Recuerdos reflejan mis cánticos recompensación Mi hermano Jesús te recuerda a diario, está siempre en mi corazón ¿Por qué hago esto? Es algo simple La música me hace libre, que cada vez más libre Me produce fiebre, calambres mentales Me hace volar a un mundo del que nadie nada sabe Quieren aprender de mis creencias, de mis vivencias Todos tenemos detalles que nadie aprecia Paciencia, caricias, astucia, nostalgia Encuéntrala un porca tu historia si nada te sacia Aprende, escucha, resiste y comprende Que el camino es recto si coges la senda verde Golpea, aguanta, se cauto, tranquilo El mensaje es que no te rindas por mucho que estés al filo Aprende, escucha, resiste y comprende Que el camino es recto si coges la senda verde Golpea, aguanta, se cauto, tranquilo El mensaje es que no te rindas por mucho que estés al filo Aprende, escucha, resiste y comprende Que el camino es recto si coges la senda verde Golpea, aguanta, se cauto, tranquilo El mensaje es que no te rindas por mucho que estés al filo Al filo, filo Al filo, filo El mensaje es que no te rindas por mucho que estés al filo El mensaje es que no te rindas por mucho que estés al filo